Pedirle disculpas a todos los vecinos de nuestra ciudad, dado que el fin de semana un conflicto gremial entre la empresa y los trabajadores no se prestó el servicio, lo cual realmente nosotros le pedimos disculpas a nuestra comunidad, pero hemos trabajado durante todo el fin de semana y hemos logrado un acuerdo con la empresa y los trabajadores y el servicio se restableció en el día de la fecha y estamos ajustando los mecanismos para que realmente el compromiso que se firmó estén todos los mixtos en la calle con una frecuencia que le permita a nuestros vecinos tener la certeza de que pueden utilizar el servicio. ¿En qué consiste este compromiso que se ha llegado con la empresa? Bueno, en principio hemos logrado un acuerdo por cuatro meses, en donde la empresa retoma todos los trabajadores despedidos, que habían sido despedidos la totalidad de la planta del personal. hemos firmado un acta convenio ante el Ministerio de Trabajo para, digamos, resolver esta situación y en estos cuatro meses la empresa se ha comprometido a llevar adelante el servicio con 18 unidades. Mientras tanto, ¿cómo se va a estar trabajando en lo que es esta iniciativa del transporte estatal? Bueno, el señor Intendente le ha dado instrucciones a su equipo y, digamos, tanto desde el área legal como también de la parte económica, están trabajando para poder poner en marcha la empresa del Estado y en este tiempo, digamos, en estos cuatro meses, se va a trabajar para, digamos, tener el servicio del transporte público que sea estatal, en este caso municipal. ¿Y qué características tendría? Bueno, se está trabajando en eso, seguramente en los próximos días habrá más precisiones y serán dadas a conocer a la comunidad. Y en el caso de las trabajadoras que están actualmente bajo relación de dependencia de autobuses Santa Fe, ¿qué pasaría con ellos? ¿Se está analizando esta situación? Sí, se ha evaluado y se ha analizado. Tenemos un excelente diálogo con la organización que nuclea a los trabajadores y también en el acuerdo que se firmó el día de ayer con la empresa, al finalizar estos cuatro meses, digamos, de este acuerdo, la empresa se hace cargo de la indemnización y de todos los ítems que así correspondiesen cobrar a todos los trabajadores y los trabajadores, digamos, pasarían a pertenecer a la empresa del Estado. ¡Gracias!